Viene Mario Hernández abierto, está, ahora ahí está Franco, puede Franco, engancha y pega, engancha y pega, Franco Franco buscó su perfil Kevin Moscoso, ahí viene el centro Se salvó el Deportivo Misco Que puede hacer una buena oportunidad, viene Jonathan Márquez, el Capitán Márquez se prepara, ¡qué bolazo! ¡Gol! El Capitán Márquez se prepara, ¡qué bolazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Márquez, el Capitán Misqueño, la mandó a guardar Que se levante la gente, que se levante todo el mundo Porque Márquez pone a ganar 3 a 1 el Deportivo Misco Otra anotación de Dios ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!